Música Sé que deseas alejarte de mi vida No te detengo ni te pido compasión Abro la puerta a la hora que me pidas Puedes marcharte si en ti ya no hay amor No te molestes si acaso te pidieran De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Música Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Música Ya los rosales que sembraste se secaron Pues prescindieron que ibas a partir Los pajarillos que venían se alejaron Solo tristezas se están dejando en mí Música No te molestes si acaso te pidieran De despedida un último favor Que me devuelvas Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Música Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Las noches tan hermosas del ayer Que me recuerden que algún día me enamoré Música Música